Yo creo que ya es momento de comenzar este primer panel de este encuentro sobre responsabilidad social tecnológica, ERS-17, y este panel lleva un título también muy atractivo, incluso polémico, Un mundo de posibilidades tecnológicas, el futuro que ya vino. Lo primero quiero agradecer a los tres ponentes, a Eneco, a Marina y a Estefanía, su presencia hoy aquí y su colaboración. La verdad que cada vez que les he llamado por teléfono, les he puesto un correo para organizar esta mesa, pues de verdad que al minuto me han respondido y eso, la verdad, que con lo ocupados que estamos todos, pues es muy de agradecer, de verdad, gracias a los tres. También agradecer a todos ustedes que nos acompañan en esta mesa, que espero que sea de su agrado. Y agradecer a Funteso que haya confiado en mí, pues para coordinar este interesante panel. Aunque algunos de vosotros me conocéis, me voy a presentar. Mi nombre es Cristina Rodríguez Porrero. He trabajado muchos años en esta casa, en el Inserso, al que le tengo enorme cariño. Y durante muchos años he sido directora del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT. Esta mañana hemos tenido la suerte de contar con el director actual, con Miguel Ángel Valero, al que le tengo enorme cariño y admiración y que también ha sido muy ilustrativa su charla. Bueno, ahora, en este momento, estoy jubilada por la edad, pero estoy muy contenta porque estoy colaborando en temas muy interesantes, fundamentalmente relacionados con personas mayores. Está aquí la presidenta, el vicepresidente y el vocal de Unión Democrática de Pensionistas de Madrid. Y la verdad que es un placer colaborar con ellos. También estoy en otra fundación que esta tarde voy a representar, que es la Fundación Pilares para la Autonomía. Y además de todo eso, pues soy patrona de esta fundación, de Funteso, que nos ha explicado su presidente muy bien lo que es esta mañana. Bueno, pues Carlos, mi buen amigo Carlos, en su magnífica charla, nos ha hablado de creatividad y de futuro. Y yo creo que es un tema muy, muy interesante porque verdaderamente nos lleva a debatir y a ver cómo podemos hacer las cosas. Y lo que sí que queda claro, y el padre del concepto de innovación abierta, que se llamaba Henry Chesburg, decía que innovar es arriesgado, pero no innovar es letal. Y cuando hablo de innovar, no solo hablo de innovar en tecnologías, que también, sino de innovar en la sociedad a la que queremos ir. En el debate que hemos tenido con Carlos veíamos y qué podemos hacer para que el futuro no sea tan duro o para que la sociedad sea la que nosotros queremos y porque la luchamos que sea. Y desde luego ahí tenemos que innovar, tenemos que no perder miedo a las cosas, tenemos que dialogar entre nosotros y tenemos que hacer muchas cosas. Y hay una frase que a mí siempre me ha motivado muchísimo, de Helen Keller, que sabéis que es esta mujer sordociega que tantísimo mérito tuvo y que tan alto llegó, que dice «El que está satisfecho con lo que se ha logrado es un obstáculo en el camino al progreso». Entonces, esta parte de no estar contentos con lo que nos va a llegar o con lo que tenemos, yo creo que es muy importante si queremos que esta sociedad avance como de verdad queremos que lo haga. Nuestros tres intervinientes en esta mesa saben bien de este afán de mejorar y de no conformarse, porque, como se va a ver, la responsabilidad del futuro es de todos y cada uno de nosotros. Y todos tenemos que ser facilitadores de estas posibilidades y de esta sociedad a la que queremos llegar. Y de eso van a hablar hoy nuestros tres ponentes. Si les parece a ellos y les parece a ustedes, vamos a seguir, vamos a intervenir conforme viene en el programa. Es decir, en primer lugar intervendrá Eneco Sese, de Iris Bond, sobre comunicación con la mirada. Luego intervendrá Marina Portavella, que está al lado de Eneco, sobre impresión 3D. Y Estefanía Régil, sobre formación y asesoría en tecnologías para mayores. Más o menos contáis con 20 minutos, un poquito menos, porque sí que queremos que luego haya un coloquio abierto y participativo. Pues nada, vamos a seguir con el programa. En primer lugar va a intervenir don Eneco Sese. Muchas gracias, Eneco. Él es responsable comercial para España e Iberoamérica de Iris Bond. Es graduado en ADE, Administración y Dirección de Empresas. Ha realizado estudios universitarios en el sureste asiático, nada menos que en Tailandia. Y tiene experiencias de trabajos con Naciones Unidas. Y le oía ahora también que con la OIS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Ya tiene un amplio currículum. Como ustedes saben y como él nos va a contar, Iris Bond es un sistema de comunicación basado en el A-Tracking o videooculografía, que permite controlar dispositivos digitales con el movimiento de los ojos. La relación de Iris Bond y el inserso ha sido muy positiva. En mis años de directora del CEAPAT, pues hemos tenido muchas colaboraciones. Me acuerdo una vez que vinieron los reyes de España, Juan Carlos, los padres de los reyes, Juan Carlos y Doña Sofía, y que se quedaron impresionadísimos con la demostración de Iris Bond. Y eso lo tengo, como decía Carlos, guardado en mi corazón total. También ahora Miguel Ángel, que es el director actual, pues también sé que ha continuado este trabajo de colaboración con Iris Bond y que tenéis un convenio con el inserso para que llegue a todos los centros. Bueno, lo último que quiero decir de Iris Bond es que ha tenido muchos premios. Entre ellos el premio Reina Sofía de Tecnologías de la Accesibilidad, que se colabora con el CENTAC, el premio Emprendedores del País Vasco y el premio Telefónica Ability Awards, entre otros premios. Pero bueno, estos son los que yo he señalado. Y nada, Eneco, yo no te quito más tiempo. Te paso la palabra. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Bueno, muchas gracias en primer lugar, como no, por esa excelente introducción. Creo que ya has mencionado algunas de las cosas que incluso tenía planteada comentar en la presentación. Pero también nos gustaría, como no, dar las gracias a Funteso, a toda la organización, por invitarnos aquí, por permitirnos estar con vosotros y, como no, al Inserso, por acogernos en su casa. Además de todos los asistentes que estáis aquí y que espero que esta presentación os resulte de interés. Yo no he preparado una presentación muy enfocada en lo que sería el producto, lo que es Iris Bond. Me gusta más compartir experiencias de usuarios, de personas, de, digamos, vidas, ¿no? Que es algo que voy a mencionar varias veces en la presentación porque, como bien dice el título que trae Funteso, ¿no? Estamos hablando de tecnologías para la vida. Son tecnologías para la vida que tienen las personas. Entonces, la presentación está bastante centrada en las personas. Sí que dejaré al final una sección para que podáis hacer preguntas y me hagáis todo tipo de cuestiones que se os puedan ocurrir. Y puesto que estamos hablando de tecnologías, yo además, más concretamente, las tecnologías que funcionan por la mirada y cada vez la globalización va más allá, pues creo que la mejor manera de empezar y de que conozcáis Iris Bond es mediante un pequeño vídeo. Bienvenidos a Iris Bond. Iris Bond es una tecnología que permite controlar el ordenador con una muy precisa y muy intensidad. Es una tecnología que está basada en un dispositivo que se presenta el ordenador y una aplicación que recibe el IPC donde conseguimos con los ojos gobernar el ordenador. La idea es que hace 15 años, en 2000, el director de la amistad de una persona, usaba un medio de comunicación de una tecnología con su mujer. No encontrándonos en España en una tecnología, decide contactar con un equipo tecnológico de referencia en la zona artificial que inicia un desarrollo para poder controlar el ordenador con la mirada. A mí más tarde, decidimos, desde Iris Bond, crear una compañía para centralizar en el mercado global la tecnología y realmente aportar un medio de comunicación alternativa. Nuestro equipo, aproximado por la tarde, al siguiente le damos a que tiene que hacer dos cosas. Tenemos que ir con la misma. Con los últimos niños, les mostramos el ordenador de todo el caso para tener una posición óptima. Ahora tenemos que hacer una calidad, una población que está en la misma, una 100, el web de ese, 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 la web de ese, la web de ese, la web de ese, el web de ese, el web de ese, el web de ese, el web de ese, lo que vamos a hacer es utilizarlo, esto va a tener un buen ratón. ¿Dónde mire el usuario? El sistema de ir con íntimo ahora mismo cuesta unos 2.800 euros, e incluye pues todo el paquete, no únicamente de lo que es el sistema, como sería en el caso de otras empresas, sino un sistema en lo que es la aplicación. Si no se ha oído nada, os parece que lo ponga desde el principio. Hablamos de tecnologías fronteras y se nos olvida lo más vacío. Irisbon es una tecnología que permite controlar el ordenador de una manera muy precisa y muy intuitiva con la mirada. La tecnología está basada en un dispositivo que se conecta al ordenador y una aplicación que reside en el PC donde conseguimos con los ojos gobernar el ordenador. La idea surge hace 15 años, en el 2000, fruto de la necesidad de una persona buscar un medio de comunicación alternativa con su mujer. Y no encontrando nada en España, ninguna tecnología, decide contactar con un centro tecnológico de referencia en visión artificial que inicia un desarrollo para poder controlar un ordenador con la mirada. Años más tarde decidimos desde Irisbon crear una compañía para rentabilizar en el mercado global la tecnología y obviamente aportar un medio de comunicación alternativa. Nuestro equipo está formado por un hardware. Al cliente le decimos que tiene que hacer dos pasos. Uno es posicionarse. Con dos encíneas líneas le mostramos dónde debe colocarse para tener una posición óptima. Bueno, ahora tenemos que hacer una calibración. La calibración consta de unas dianas que yo voy a seguir con la mirada. Y de esta forma nuestro software aprende a dónde se mira a cada momento. Eso lo que vamos a hacer es utilizarlo después para mover el ratón donde mire el usuario. El sistema Irisbon Prima ahora mismo cuesta unos 2.800 euros. E incluye pues todo el paquete no únicamente de lo que es el sistema, como sería el caso de otras empresas, sino el sistema, lo que es la aplicación, todo lo que es el soporte de la puesta en marcha y las futuras actualizaciones que tenemos. Los pacientes que utilizan el Irisbon son pacientes que tienen muy poquita inmunidad. Bueno, a través del Irisbon se comunican, leen libros, escuchan su música. Para ello se ha abierto un mundo. Antes de llegar a estos sistemas de seguimiento de la mirada, la opción que había era pasar los días viendo el techo por la ventana. En el momento que llegó este dispositivo y con todas las herramientas informáticas, se ha convertido en mi ventana al mundo. Hemos dejado de estar preocupados por algo, por lo que no podíamos hacer nada para compensarlo, porque aún comunicándonos de manera gestual, como decíamos, había muchas cosas que no podíamos hacer. La comunicación anterior a Irisbon era muy limitada. Se limita todo a preguntas cerradas en las que solo puedes esperar una respuesta de sí o no. Ese tipo de comunicación no expresa su personalidad. Ahora mismo con Irisbon está surgiendo una niña nueva que solo la podíamos descubrir con Irisbon. Hicieron unas pruebas y salía un problema a nivel de un reflujo hacia los riñones. Y cuando se le puso a Irisbon, de las primeras cosas que pidió fue que necesitaba ir al baño. A partir de ahí nos dimos cuenta que efectivamente ella sí era capaz de pedir ir al baño. Le repitieron en mayo las pruebas y han dado perfecto. No era un problema médico, sino una falta de comunicación. A expresar lo que quiere, lo que siente, el pedirte un beso, que posiblemente nos lo hubiese pedido durante mucho tiempo y no la entendías que te estaba pidiendo un beso. El mundo de la industria también es un área primitaria para Irisbon. Y es donde realmente creemos que en los próximos años vamos a sufrir un crecimiento importante. Por ejemplo, en un entorno de quirófano. Un doctor que esté operando, que tenga las manos ocupadas. La persona podría utilizar el ordenador, va a introducir datos en el sistema o cualquier otro tipo de actividad. En el mundo de la industria, el canal de acceso al mercado es un canal más de partner, de buscar acuerdos con diferentes empresas y diferentes colaboradores, de manera que ofrezcamos una solución común. Dentro del plan de crecimiento que tenemos establecido, vemos acuerdos de distribución en India, en Sudáfrica, en Europa, en diferentes puntos, en Sudamérica. Y llegando a acuerdos con asociaciones que de alguna manera vean en la tecnología un beneficio para sus asociados y de alguna manera promueven la tecnología. El convenio lo que busca es que ambas partes nos beneficiemos tanto de la experiencia tecnológica de Irisbon como de la experiencia terapéutica de los pacientes. Con lo cual, estamos en continuo contacto porque así ellos pueden perfeccionar la aplicación. Hemos estado trabajando en lo que son las ayudas a nivel nacional para que este producto esté introducido en la cartera de productos del Estado. Creemos que tiene que haber una apuesta por parte del Estado para que este sistema pueda llegar a más personas. Pues yo creo que más o menos habéis podido entender de una manera bastante visual lo que es la tecnología Irisbon. Bienvenidos a Estos Vida. Esta niña que están viendo se llama Gema. No puede hablar porque tiene parálisis cerebral. Habéis podido ver de una manera bastante visual lo que estamos haciendo desde Irisbon. También lo habréis podido oír y entender con todo lujo de detalles lo que intentamos hacer con estas personas que tienen tantas dificultades. A mí me gustaría hacer una breve introducción a lo que son las personas con las que trabajamos nosotros. Son personas por ejemplo como Gema, la habéis visto en el vídeo. Gema era una persona que desgraciadamente se comunicaba únicamente con la mirada respondiendo a preguntas cerradas, diciendo sí o no, tal como nos indicaba su pedagoga. Y como ya os imaginaréis, pues ello le producía unos limitantes muy grandes. Por ejemplo, algo como puede ser tan básico como jugar con tu hermano o decir que en un momento quieres comerte una croqueta y no quieres comer pollo. O poder ir a donde tu madre y decirle que le quieres. Hay muchísimas cosas que ella no podía comunicar. Simplemente podía responder a preguntas cerradas. Sí o no. ¿Qué voy a comentar de cuando iba al cole? Que ella iría al cole encantada como cualquier otra niña y no podía interactuar con lo que estaba pasando en clase. Le estaban enseñando, estaba teniendo aprendizajes y no los podía poner en práctica. No los estaba interiorizando. Entonces, de esta manera, lo que su pedagoga descubrió es que esos ojitos que le permitían decir sí o no con la mirada de una manera muy sencilla, iban a ser su trampolín para que pudiera acceder a una comunicación y a una vida mucho mejor. Y por eso hacía énfasis en el inicio. Hablamos de vidas, de vidas como por ejemplo la vida de Gema, que ha cambiado totalmente antes y después de que tiene este tipo de tecnologías. Habéis visto en el vídeo, ¿no? Ahora mismo ella es capaz de comunicarse de una manera autónoma. Puede ir a clase, puede ser de la clase, puede leer lo que está escribiendo, puede comunicarse mediante pictogramas, puede comunicarse mediante lectoescritura y está llevando a cabo una educación que va acorde a la edad que tiene y al nivel, a las capacidades que ya tiene. Porque tengamos en cuenta que este caso en concreto, por ejemplo, Gema desconocían qué capacidades tenía ella. Únicamente puedes responder sí o no, no puedes demostrar lo que puedes hacer. Con este tipo de herramientas y tecnologías, ¿qué es lo que ha conseguido? Pues por ejemplo ha hecho un test de coeficiente intelectual y se ha demostrado que está en la media o incluso por encima de la media. Ahora es capaz de jugar con su hermano, es capaz de pedir las croquetas cuando le apetecen y sobre todo lo más importante, es capaz y tiene la oportunidad de vivir un futuro, que es lo que buscamos en el INSPON. Como hoy hay muchísimas más personas y sobre todo en una primera instancia niños que tienen diferentes afecciones, pues pueden ser niños con síndrome de red, pueden ser niñas con un parálisis cerebral, todo tipo de personas que día a día están poco a poco trabajando gracias a la mirada todas esas capacidades que les van a permitir crear un futuro mejor. Y eso es en lo que nos estamos centrando. Al margen de este perfil, pues también tenemos otras muchas personas, como podemos ver por ejemplo a Fran en el vídeo, o podemos ver a Francisco, que es una de las personas que utiliza Irisbond, que le dan otro uso un poquito más diferente porque son personas que cognitivamente están bien, no tienen ninguna afección, pero motóricamente tienen algún tipo de afección, ya sea una inmovilidad, sea una hella, una lesión medular. Entonces este tipo de personas también aprovechan la tecnología, la utilizan para poder comunicarse, con teclados predictivos, con pictogramas y también acceder al ordenador. Cuando digo acceder al ordenador, pues como os imaginaréis, hoy en día se puede hacer cualquier cosa con el ordenador, ¿no? Hay personas que están comunicándose, hay personas que están escribiendo, leyendo, acceden a internet, tienen sus redes sociales, pueden estar en contacto con todas las personas de su entorno mediante el WhatsApp. Bueno, me podría pasar media mañana explicando todo lo que se pueda hacer con este tipo de herramientas, pero lo que importa es que estas personas realmente pueden comunicar lo que sienten y pueden realizar las actividades que a ellos les gusten. Porque a ellos, si les gusta leer y les gusta hacerlo de manera autónoma, hoy en día, con simplemente encenderles ordenador, el sistema o una tecnología como la nuestra les va a detectar la mirada y van a poder empezar a hacer cualquier tipo de actividad con los ojos. Eso es lo que buscamos, empoderar a las personas para que se sientan útiles y puedan hacer realmente lo que les guste y les interese. Por ejemplo, más personas. Agustín. Agustín es uno de los usuarios que lleva con nosotros más tiempo. Agustín utiliza el Irisbom para formarse, está llevando a cabo estudios universitarios y él, con la tecnología, puede escribir e-mails, puede hacer los ejercicios que le envían de la universidad y puede seguir desarrollando todas esas capacidades que tiene, que es un poquito lo que buscábamos. Sin embargo, me gustaría que hicierais un breve apunte, que vierais que en todas las situaciones nos encontrábamos entre una misma situación, todas las personas podían comunicarse, acceder al ordenador, podían trabajar con los ojos, pero había un denominante común que hasta ahora nos limitaba en cierto punto, que era el tema de la portabilidad. Como habéis visto, todo lo que es el sistema siempre va en un ordenador y lo llevan de un sitio a otro, pero no lo pueden llevar de manera constante con ello. Entonces, ¿qué es lo que se ha planteado? Pues ahora mismo estamos realizando el lanzamiento del nuevo sistema de tal manera que una persona que necesite un medio de comunicación alternativa y aumentativa que funcione mediante la mirada, ya la puede llevar en todos los momentos, en cada momento. Porque las necesidades de comunicación no se limitan únicamente a cuando estamos en casa o estamos en el cole, se limitan a todos los momentos en los que tengamos alguna intención de comunicar o de expresar lo que sentimos. Por ello, ahora mismo ya es posible llevarlo a todos lados, con una tablet, como veis en la imagen. Y, por ejemplo, Gema, de la que hemos hablado antes, que hace poco no se sabía qué capacidades tenía o qué podría llegar a hacer, pues hoy es el día en el que me enviaban a mí un vídeo hace un par de semanas en el que ella acudía a la tienda de chucherías, como cualquier otra niña, le gustan las chuches, y ella iba a la tienda de chuches y pedía unos gusanitos con ketchup. Y luego iba donde la dependiente y le decía, oye, ¿y cuánto cuesta esto? Entonces, este nivel de autonomía, esta capacidad para que ella pueda hacer realmente lo que quiere y pueda expresar lo que siente, para nosotros tiene un valor incalculable. Porque creemos que si una persona tiene una posibilidad de llegar a una comunicación, por el medio que sea, al menos nosotros intentaremos darle la opción de que lo haga mediante la mirada, porque es en lo que sabemos nosotros y en lo que les podemos aportar. Esa es un poquito la visión que tenemos nosotros, que siempre intentemos ayudar a todas las personas que puedan tener este tipo de necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente la herramienta que tenemos es muy positiva, te detecta la mirada, es muy puntera, tecnológica, puedes controlar el ordenador de manera precisa, pero es verdad que dependiendo del perfil de la persona tenemos la necesidad de adaptarlo al nivel cognitivo y al nivel de su vida en el que se encuentra. Por ejemplo, tenemos perfiles de niños que tienen que comenzar a entender que con la mirada pueden comunicarse. Claro, esto no es algo básico que tú en un momento ya te colocas y empiezas a comunicarte. No, tiene un proceso de aprendizaje y lo que nosotros pretendemos es que empecemos a estimular su mirada, tenemos incluso la posibilidad de saber dónde están mirando las personas para que los profesionales puedan diagnosticar a nuevos usuarios y saber si tiene atención en toda la pantalla, si solo atiende a ciertos colores, de tal manera que esta persona que está en una fase inicial va a poder ir accediendo pasito a pasito mediante unos juegos muy sencillos y un software que tiene varias etapas a una comunicación. ¿Para qué? Para que una vez que hayamos llegado a la comunicación, tanto por pictogramas como por lectoescritura, podamos seguir en la curva de aprendizaje accediendo al ordenador y, por qué no, consiguiendo un empleo. Tenemos dos softwares, cada uno muy enfocado en cada colectivo y ese es un poco el trabajo que realizamos a cabo. Porque esta persona que vemos aquí, por ejemplo, es Mariano, uno de nuestros usuarios de Beasign, trabaja para GH, es una empresa de grúas, él nació sin brazos y tiene un trabajo de planos de grúas, él crea planos de grúas, lo hacía con los muñones, pero ahora, tras conocer la tecnología, lo hace con los ojos, porque ha pasado de tener luzaciones en los hombros a poder hacerlo con la mirada. ¿Qué nos quiere transmitir esta historia? Pues que hoy en día con la mirada se puede hacer cualquier cosa, para que veáis. ¿Y por qué no aspiramos a que personas que hoy en día están empezando a explorar lo que es la mirada con juegos, en un futuro puedan llegar a tener un empleo? ¿Por qué Gema no va a poder tener un empleo? Pues eso es por lo que luchamos, para que puedan ir aprendiendo paso a paso y que puedan llegar a ese punto. Comentaros, me hacía gracia porque revisaba la presentación que hicimos el año pasado aquí y justamente hablábamos de 300 usuarios, en tres años y medio que llevamos eran 300 usuarios en todo el mundo, este año ya es el doble, ojalá que el año que viene también siga siendo el doble, ¿no? Que ya hay más de 600 personas en todo el mundo que se están comunicando con la mirada. ¿Y eso por qué es posible? Pues gracias a la colaboración con todos y otros muchísimos centros que son los que nos dicen qué es lo que necesitamos. Yo no soy pedagogo, yo no soy terapeuta, pero trabajo muy cercanamente con todos los terapeutas y pedagogos que me dicen qué es lo que necesitan esas personas que van a utilizar la tecnología. De tal manera que voy desarrollando los softwares para lo que van a utilizar. No tiene sentido que desarrolle algo y luego me doy cuenta que no lo van a utilizar estas personas, ¿no? Entonces, toda la colaboración con estas entidades, tanto nacionales, pues con las que estamos en España, como ASPACE, las asociaciones de ELA, el INSERSO hemos comentado también, ¿no? Que tiene toda la tecnología en varios de los centros de referencia, gracias al acuerdo que tenemos con ellos, pero también en Latinoamérica y poco a poco en Europa, donde estamos conociendo la tecnología y aportando a que más personas puedan mejorar su calidad de vida mediante este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, me gustaría hacer un pequeño hincapié con un estudio que hicimos a finales de año pasado que nos lo solicitó la Sociedad Española de Neurología, gracias a un centro de neurorrehabilitación de referencia que se llama CENAI, que está en Pamplona, que querían evaluar cómo las herramientas y tecnologías de eye tracking, como la nuestra, repercuten en personas con parálisis cerebral, más concretamente era de niños. Simplemente pasaré por encima, comentaros que había varios temas que se estaban analizando, como el tema de la postura, la capacidad cognitiva, la motivación... Entonces, sí que había muchos resultados muy positivos, que decían que las personas que utilizaban la tecnología después de utilizarlo cierto tiempo, pues estaban más motivadas, que tenían menores dificultades para el aprendizaje, pero para mí hay tres cuestiones que son las más relevantes. Una es el tema de la atención, que sobre todo para niños y personas que tienen problemas de atención, el hecho de trabajar con este tipo de herramientas les permitía poder mejorar esa atención para que no solamente en el trabajo con la herramienta lo pudieran utilizar, sino en su día a día, ¿no? Que un niño, pues quizá antes de utilizar la tecnología, no le mirara a su padre a los ojos cuando le estaba pidiendo agua y que ahora, pues gracias a la atención que se ha desarrollado, gracias a las etapas que tenemos en nuestra curva de aprendizaje, ya lo haga, ¿no? Lo mismo nos decían de la comprensión y de la intención comunicativa, que para nosotros, vamos, son elementos importantísimos a la hora de valorar la calidad de vida de una persona. Estos eran resultados que nos transmitían los pedagogos profesionales que trabajaban con estos niños. Y había un último apunte, que además creo que coincide mucho con la inauguración de este evento organizado por Funteso. Lo que decían al principio en el evento inaugural era que uno de los factores más importantes, de cara a ver si las personas han mejorado su calidad de vida gracias a tecnologías y herramientas, que es lo que estamos intentando implementar desde aquí, era la felicidad. Pues nosotros nos llevamos una gran sorpresa cuando llegamos a cabo el estudio, al concluir el estudio, lo que nos comentaban los profesionales que habían trabajado con los usuarios eran dos temas principales. Uno era la mejora de la autonomía, un 92% de las personas que participaron dijeron que los usuarios eran más autónomos, y otro era el tema de la felicidad. Para mí, el que haya personas que gracias al trabajo que estoy realizando yo sean más felices, eso ya tiene todo el valor necesario, porque ya me estás diciendo que hay personas que están cambiando su vida y que cambiarán su vida en el futuro gracias a lo que estás llevando a cabo tú. Entonces, para mí ese es el dato que realmente concluyo y es de verdad el más importante de cara a este tipo de estudios, porque nos dicen que realmente las personas que utilizan este tipo de herramientas y soluciones basadas en el control de la mirada son más felices después de utilizarlas y eso es lo más importante. Comentaros de manera muy breve que además de todas esas personas que tienen alguna afección que hemos mencionado, personas con parálisis cerebral, alguna lesión medular, ELA, que tienen dificultades de comunicación, de acceso a ordenador, también estamos trabajando en otras líneas. En líneas seguramente que no tienen un impacto social tan grande, pero tienen un crecimiento mayor. Son entornos en los cuales personas pueden beneficiarse de la tecnología de control de la mirada para hacer más fácil la actividad que están llevando a cabo, como puede ser un doctor que esté operando, que tenga las manos ocupadas y con los ojos pueda interactuar con un ordenador. O en unas alas blancas, un químico que esté trabajando con productos esterilizados y que no tenga que quitarse y ponerse los guantes cinco veces para poder interactuar con el ordenador. Al final son muchas las situaciones en las que nosotros podemos aportar un valor y eso es por lo que estamos luchando. Un par de comentarios del último congreso que estuvimos en Barcelona, en el 4 Years for Now, donde realmente creían que estas soluciones tecnológicas de eye tracking pues iban a marcar una diferencia en el futuro y nosotros actualmente tenemos un dispositivo que te permite controlar un ordenador con la mirada, pero ya estamos trabajando en la futura versión que permitirá controlar cualquier móvil, cualquier tablet, simplemente con el movimiento de los ojos, sin necesidad de ningún hardware. De tal manera que con la cámara que tienes incorporada en la tablet, con el móvil, ya podrás controlar un ordenador con los ojos de manera sencilla y precisa. Para concluir, dos o tres reconocimientos que por aquí ya me los han comentado al principio. A mí me gusta ponerlos porque de alguna manera son un respaldo al trabajo que está realizando y un reconocimiento. Pero tal como os decía, yo creo que este tipo de proyectos que son muy sociales y que tienen una base muy tecnológica, hablan también principalmente de personas y de vidas de personas, que es lo que hablábamos. Entonces, para mí, el reconocimiento verdadero, al margen de los premios y de los reconocimientos importantísimos como el Reina Sofía, son los reconocimientos de los casos de éxito, que cada vez hay más personas que gracias a nosotros son más felices, lo que decía el estudio, que están permitiendo que puedan comunicarse, que puedan trabajar sus capacidades y que puedan llegar a tener un futuro mucho mejor, que es lo que buscamos. Tenemos algunos casos, Bruno, por ejemplo, que está trabajando en Aspace Cantabria con la mirada en un proyecto para una consultora, o el caso María José, que lleva ya años comunicándose con sus hijos gracias a la tecnología. Estos son los premios verdaderos y los que te dan ganas y fuerzas para levantarte a las mañanas y seguir trabajando y aportando tu granito de arena. Creo que nos han comentado 20 minutos, algún minuto más, yo creo que está más o menos bien calculado. Sobre todo, lo más importante, ya habéis visto, la colaboración con centros, usuarios, personas interesadas en este tipo de iniciativas es básico. Como veis, Gema ahora está encantada en su cole, con su tablet, puede seguir comunicándose, expresando, creando un futuro nuevo y para eso es importante que este tipo de tecnologías lleguen a las personas. Y eso es lo que buscamos y os acompañamos a que nos ayudéis a ello. Por mi parte no hay mucho más. Si tenéis cualquier duda, pregunta, aprovechar que estoy aquí. Eneco, yo creo que las preguntas, cuando acabéis los tres, mejor. ¿Sabes? Muchísimas gracias por tu presentación, por el tiempo y por la dedicación a las personas. Bueno, pues paso a presentarles a doña Marina Portabella, de MPM 3D, empresa especializada en la creación de productos a través de la impresión 3D. La impresión, como saben y como hay una demostración fuera, es capaz de reproducir objetos tridimensionales. Yo, la verdad, que fue Enrique Varela el que me convenció de la importancia de la impresión 3D, hace ya unos cuantos años, Enrique, y conseguimos que en el CEAPAT nos autorizara el inserso, el inserso servicios centrales, esta casa, la compra de una impresora 3D. A partir de ese momento, en el CEAPAT, adaptaciones que hacíamos muy complicadamente y manualmente en un taller de los antiguos, ahora lo hacemos con impresión 3D, se adapta muchísimo mejor a las necesidades de cada persona y es muchísimo más eficaz. La verdad que creo que ha sido una cosa muy importante y que la impresión 3D tiene un futuro y tiene unas posibilidades que, bueno, pues que aún no se conocen, pero que desde luego se demuestran muy, muy eficaces. La relación de esta empresa y de Marina con Funteso es muy estrecha. Tenemos un acuerdo de colaboración para ofrecer formación y yo creo que hay aquí un mundo real de posibilidades muy interesantes. Marina viene del mundo de la construcción y tiene gran especialización y experiencia en temas de formación. Y también le quiero agradecer muy especialmente que nos ha traído la impresora 3D y algunos ejemplos de productos para que lo podamos ver in situ. Pues nada, yo no te quito más tiempo. Marina, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Agradecer también el poder estar aquí, que me haya invitado, mi primer congreso, que espero que no sea el último. Bueno, mi empresa es una empresita muy pequeña, ¿no? Entonces, hace cosa de un año, año y medio, yo vi una impresora, me enamoré, me he hecho una fan de la impresora, de lo que se puede hacer y de la cantidad de posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, yo la presentación que quería hacer hoy es parte, he ido sacando parte del curso, ¿vale? De los cursos que estamos impartiendo, sobre todo para que sepáis lo sencillo que resulta todo el proceso de impresión, ¿vale? Y aquí, digamos que lo he girado en última, al final de la presentación es cuando hablo de qué se puede hacer, pero yo lo he hecho al revés, ¿vale? En este caso lo he puesto al revés. ¿Qué se puede hacer en el ámbito social? Que ya un poco es por la experiencia que tenemos de los cursos que estamos impartiendo con Funteso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues fabricar cualquier producto, cualquier producto a la medida de nuestras necesidades. ¿Cómo se fabrican? Pues yo necesito esto, nada más hace falta el tener esa idea, el hacer un boceto, que luego todo eso se plasma y luego se acaba imprimiendo, ¿vale? De los diseños que ya hay ahora mismo en el mercado, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues mejorarlos. De lo que ya hay, pues de ahí ya tenemos la idea, muchas veces a veces tampoco sabemos qué idea tener, pues cogemos eso y de ahí los mejoramos y los adaptamos a cada una de las personas. La gran mayoría o muchos de los objetos que ya están creados, ¿qué se hacen? Pues se cuelgan en internet. Igual que contabas que Cepat ya tiene dentro de una web que se llama Zingiverse, ya tiene creado ahí un repositorio. Bueno, pues esa es un poco la idea que queremos hacer también con Funteso, ¿no? En los cursos, que la gente piense y que todo eso sea abierto para todo el mundo, que todo el mundo pueda beneficiarse de las cosas que se diseñan. Con ello, además, tampoco no pretendemos generar negocios, sino que cada uno coja, lo descargue, lo utilice, que se necesita cualquier, no sé, mejora, lo que sea, que podamos ofrecérselo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todos los fondos de las impresoras, ¿vale? Lo que he tratado es que sean, bueno, las cosas que se están naciendo, ¿vale? Son noticias que están ahora mismo de actualidad. Entonces, bueno, pues vamos a ver, ¿vale? Porque vosotros aquí fuera habéis visto cosas que ya están impresas, habéis visto la impresora en pleno funcionamiento, ¿vale? Pero, ¿de dónde se saca lo que se está imprimiendo o esos modelos, no? Pues, mira, tenemos varias formas de obtención, ¿vale? Herramientas de CAD. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que se pueden diseñar. Hay programas, bueno, pues ahí hay unos pocos, hay algunos que son free, otros que son de pago, ¿vale? Pero con cualquiera de esos programas nosotros podemos diseñar una pieza y hacerla en tres dimensiones, ¿vale? Lo único que nos hace falta es luego exportar ese modelo en un tipo de archivo. Otra forma de obtener todos esos modelos son con los repositorios, ¿vale? Algunas de las piezas que tenéis ahí, ¿vale? Bueno, pues tenéis Zingibens, ¿vale? Que es donde tiene C-A-PAT, he puesto ahí su repositorio. Bueno, pues hay otra serie de portales en Internet, ¿vale? En Zingibens, la gran mayoría de las piezas son gratuitas. En las otras hay unos que son gratuitos, otras que la descarga es de pago, ¿vale? Bueno, pues ahí en Zingibens es donde tenemos intención de hacer nuestro repositorio. Y luego, pues mediante un escáner. Bueno, tenemos, luego cuando os paséis, hay una pieza, ¿vale? Que está hecha con un escáner, un escáner 3D, que lo que hace es escanearte todo el cuerpo. Con el que tenéis más a la izquierda, ese es un escáner más pequeñito. Y el otro es un escáner para todo el cuerpo. No sé si habéis oído los mini-JOS. Bueno, pues se hacen de esta forma. Y luego hay otros que son, bueno, que no están aquí, pero bueno, que son para poner la pieza y poderla escanear, ¿vale? Van girando para coger todo. Entonces, bueno, una vez tengamos todas esas piezas, digamos que ya tendríamos ya preparado el modelo, ¿vale? Entonces, vamos a ver que ya tenemos la pieza. Sabemos cómo hacerla, sabemos de dónde sacarla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa pieza? Lo primero, ¿vale? La sacamos de un repositorio, la dibujamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez tengamos esa pieza, esa pieza para que nosotros la podamos imprimir, tiene que tener una extensión. Bueno, pues igual que tenemos un archivo en Word y para que todo el mundo lo pueda leer, lo podemos exportar en PDF, pues esto es lo mismo, ¿vale? Tenemos que tenerlo en un archivo, lo cuento para que os suene, se llama STL, ¿vale? Es una extensión. Entonces, esa pieza que nosotros tenemos, tenemos que verla a ver si está bien, si esa pieza no tiene problemas de impresión, ¿vale? Porque hay muchas piezas que podéis encontrar además en Zingivers que tienen problemas, ¿vale? Que luego cuando uno las quiere ponerse a imprimir, entonces, bueno, pues tenemos que verla. Tenemos que ver también la mejor forma de imprimir esa pieza, ¿vale? Si tenemos, pues yo qué sé, imaginaros una pieza así, pues esto quizás es más difícil de imprimirla que si está así, ¿vale? Pues todo eso son las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si tienes voladizos, ¿vale? Si las piezas están al aire, luego la impresora cuando pasa no puede imprimirlas, ¿vale? Bueno, pues todo eso tengo que tenerlo en cuenta y luego ya, pues lo único que hago es ponerlo en el software de la impresora, ¿vale? Todo el software que utilizamos es software open source, todo gratuito, ¿vale? Para que esté asequible a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues llevamos al software de la impresora y la impresora lo que hace es capas, ¿vale? El software de la impresora lo que hace es capas, es un laminador. ¿Qué puedo obtener? Bueno, pues sé exactamente, bueno, no exactamente, casi, ¿no? El tiempo que va a tardar esa pieza, sé la cantidad de material que va a utilizar, ¿vale? Y eso también me permite, bueno, pues si tengo una bobina medio terminal, saber exactamente qué propiedades tiene, bueno, pues toda esa pieza que voy a imprimir. Y luego ya lo único que tengo que hacer es guardarlo, ¿vale? Lo guardo en una tarjeta y la tarjeta ya es independiente, no necesito un ordenador para tener una impresora, ¿vale? Esa tarjeta yo la coloco en la LCD y, bueno, pues allí ya voy programando dependiendo un poco de qué tipo de material, pues la programo, le digo el material, calienta a una temperatura y luego ya el material lo que hace es fundirse, bueno, pues y hacer todas esas capas. Y una vez ya, bueno, pues tengo ya esa pieza lista, ¿vale? O sea, es un proceso, la verdad es que muy sencillo, muy sencillo. Luego también, bueno, pues nosotros aquí, la impresora que hemos traído es una impresora que admite nada más que termoplásticos, ¿vale? Funde, lo que hace es fundir el plástico. Bueno, hay un montón de impresoras que seguro que las habéis oído, pues de comida, de materia, bueno, un montón de impresoras, ¿vale? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, esta que hemos traído es de deposición de filamento, ¿vale? Y admite, bueno, pues toda una serie de termoplásticos. Bueno, pues ahí he puesto unos nombres, pero bueno, cada uno de ellos especial, a lo mejor, para imprimir dependiendo del tipo de piezas. Y luego hay otras impresoras que son a través de resina, ¿vale? Digamos que es al revés. En este caso lo que hace es fundir el plástico y estas de resina es al revés. Es una cubeta de líquido que lo que hace que con unos láser, ¿vale? Va conformando ese objeto que ya teníamos al final. La forma de obtener el objeto es la misma. Vale, pues los materiales que vamos a utilizar, o algunos. El ABS, ¿vale? Esto es un material que es muy resistente a las cargas. Tiene alta resistencia a los impactos. Se utiliza mucho en la construcción de los drones de carreras, ¿vale? Porque, bueno, se estrella. Entonces, y luego, ¿qué es lo que pasa? Que pieza que se rompe, pieza que se imprime, ¿vale? Luego también, todas esas piezas hechas en ABS permiten luego tratarlas, ¿vale? Las piezas que salen de la impresora, se les nota las capas. Pero, bueno, luego a través de, pues, vapores de acetona, lijado, pintado, bueno, pues se le puede dar cualquier otro tratamiento. Otro de los filamentos es el PLA, ¿vale? Es un plástico que es menos resistente a las cargas, adquiere mayor dureza y además es apto para el contacto con alimentos, ¿vale? Pues aquí hemos traído también un ejemplo de cosas hechas para moldes de tarta. Bueno, cualquier producto que esté en contacto con los alimentos, ¿vale? Estamos también con el PLA haciendo férulas, ¿por qué? Pues porque luego una vez impresas con agua caliente se pueden moldear, bueno, pues el ejemplo es una que me moldearon a mí en la mano, ¿vale? Luego permite ese moldeado. Otro tipo de plástico es el PVA, bueno, pues es un plástico que luego se puede diluir con el agua. ¿Vale? Os comentaba antes que habían piezas que estaban como en voladizo. Bueno, pues esas piezas se pueden apuntalar y además está muy bien apuntalarlas con PVA porque luego esa pieza cuando se acaba de imprimir se pone en el agua y el material se disuelve. Luego hay otros que son composites, que son, bueno, pues son mezclas de PLA, bueno, pues con cualquier otro producto en este caso, por ejemplo, madera, yeso, ¿vale? Y entonces lo que hace es que el aspecto que tiene ya no tiene nada que ver con el plástico. Se lo utiliza mucho para objetos de decoración y además el que tiene el 60% de madera, según lo estás imprimiendo huele a madera, ¿vale? Ya con el tiempo, los que tenemos aquí ya no huele mucho. Y luego otro tipo de filamento es el filaflex, ¿vale? Es un filamento completamente flexible y además es bastante más difícil de imprimir, ¿por qué? Pues por las temperaturas, ¿vale? Hasta coger la temperatura ideal, bueno, pues hay que hacer varias impresiones. Bueno, luego ponía aquí también los materiales estos de resina. Las resinas se utilizan sobre todo para temas de joyería, ortodoncia, ¿vale? Cosas que se pueden hacer las cosas que tenemos aquí con resina, sí, también, ¿vale? Pero bueno, son más adecuados para eso. También el producto es bastante más caro, ¿vale? Las resinas más caras, las impresoras de resina también. Y luego, bueno, pues hablaros un poco de los campos de aplicación. Medicina, en arquitectura, ingeniería, ¿vale? Hacer todo el proceso para diseñar una pieza, prototipos de piezas, los drones, mobiliario, merchandising, que por cierto, supongo que os habéis dado cuenta que el merchandising que se han puesto, os lleváis un recuerdo impreso en 3D. Fotografía, no sé si habéis pasado alguno por ahí. Tenemos una fotografía impresa en 3D. Bueno, merece la pena verla, ¿eh? Joyería, ¿qué más? Educación, ¿vale? Yo creo que en educación, además, es un momento ideal porque, además, los niños están viendo ya temas de robótica. Y, vamos, es que la robótica y el 3D encajan perfectamente. Y, además, fíjate, si se les hace ver a los niños el proceso de creación de cualquier cosa que ellos están viendo, están viendo las moléculas. Y si ellos las ven impresas y, además, las van montando, bueno, pues la enseñanza es mucho más visual. Más cosas en arte, calzado. Bueno, pues yo creo que se me han olvidado un montón de sectores, ¿no? Pero yo creo que es que vale, no sé, yo creo que para todo o para casi todo, ¿vale? Solamente es ver el qué me puede ayudar en las cosas que yo, en las cosas que yo hago, en qué me puede ayudar una impresora 3D. Que yo creo que es que ahora mismo, yo creo que tiene un gran potencial. O, por lo menos, yo lo veo. Bueno, y nada más ya contaros un poco qué es lo que hacemos. Nada, muy rápido. Es que me entusiasmo y no. Bueno, pues, nosotros, ¿qué hacemos? Imprimimos las piezas, prototipamos las piezas, todo ese diseño de las piezas. Vendemos las impresoras y, principalmente, que es lo que me gusta más, el tema de talleres, ¿vale? Pero para todas las edades, yo creo que esto vale para todo el mundo. Y, bueno, pues también alquilamos las impresoras. Y, bueno, pues nada, déjanos aquí ya nuestros datos y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marina. Gracias también por el tiempo, que aunque hubieras estado más, pero yo creo que nos lo has explicado suficientemente. Y volverte a agradecer la demostración que tenemos fuera y animar a todo el mundo que conozca un poco más de la impresión 3D acercándose a la mesa donde está puesta. Bueno, pues, para finalizar esta mesa, doña Estefanía de Régil, de E-Mayores, nos va a hablar de formación y asesoría en nuevas tecnologías para adultos. Ella es licenciada en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense. Realizó la especialización en documentación audiovisual en la Universidad Oberta de Cataluña. Y ha dedicado gran parte de su vida profesional a la documentación fotográfica en el sector editorial, concretamente en la parte educativa. La idea de E-Mayores surge de la realización de un curso de posgrado en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, y su objetivo es facilitar a las personas mayores el uso de las TIC, basándose en la experiencia personal y en la cercanía con la persona. Tiene un lema que a mí me gusta mucho, que es sonriendo a las tecnologías. Y con esta sonrisa, pues, te paso la palabra, Estefanía. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias también a Fundeso y a Inserso por esta oportunidad. Gracias, Cristina, por tu presentación. Imagino que, de alguna manera, las personas que estáis aquí os preguntáis cómo una persona con esta formación ha terminado apostando por un proyecto como este. La realidad es que mi formación siempre la he terminado vinculando al ámbito educativo. Durante la parte de documentación y fotografía, trabaja 16 años en la editorial Anaya, en la parte de libros de texto. Y como el mundo ha seguido evolucionando, llegó Internet, los medios sociales, aparecieron nuevas figuras profesionales, entre ellas el Content Curator, que no sé si habéis oído hablar de él. Un Content Curator es una persona que busca información relevante en la red, la da forma y luego la difunde. Como además el Content Curator tiene una parte que se solapa, de alguna manera, con otra figura, que es el Community Manager, y el Community Manager está muy enlazado con los medios sociales, decidí que no me quedaba solo en la parte de Content Curator, sino que me adentraba en todas las posibilidades que se estaban dando ahora. Cuando estaba haciendo este posgrado, empecé a reflexionar sobre si las personas que nos manejábamos en el tema de la información y la tecnología teníamos ciertas dudas, que es de las personas que se manejan con ellas sin una formación previa. Y esto me llevó a hacer un curso de formación en el Instituto de Ciberseguridad, del que soy cibercooperante, pensando en los menores y en los padres de los menores, o no padres, pero sí de las personas que acceden a los medios sociales y a la tecnología sin formación. Cuando terminé con esto, me surge la oportunidad de crear un taller orientado a la formación de redes sociales para chicos y padres en una asociación cultural aquí en Madrid, con la que sigo colaborando, que es la Asociación Cultural El Baúl de Cambalache. Y cuál es mi sorpresa, que las personas que vienen aquí, tengo que decir que muy grata sorpresa, la verdad, son personas mayores. Ante esto, y teniendo en cuenta que no era el público el que esperaba, sí que me surgió el decir, bueno, ¿y por qué están aquí? ¿Qué les ha llamado la atención de todo esto? Y hablo con ellos. Lo primero es hablar con ellos y ver qué está pasando. Entonces me comentan que es que no encuentran un sitio donde entender todo lo que tienen en sus manos. Tengamos en cuenta que estas personas, la mayoría de ellos tienen el dispositivo, la primera vez que tienen un dispositivo móvil, suele ser por parte de las familias, que se lo han proporcionado un poco porque consideran que tienen que tenerlo, también otras porque querían tenerlo, querían estar dentro. Me encuentro que lo que me dicen es que los familiares no tienen paciencia para explicarles, no les han sabido contar cómo se maneja todo esto, pero ya no solo que no lo han sabido contar, sino que utilizan una terminología que ellos no comprenden. Me encuentro también con que a pesar de eso, ellos han ido a talleres generalistas, que sean en centros culturales o en centros de personas de tercera edad, pero claro, si tenemos en cuenta, y ahora hablaré de ello, que el nivel de muchos es más bien bajo o de cero, estos talleres no consiguen entender qué les están dando, qué mensaje les están dando. Decía lo del tema del nivel. Las personas que tenía, muchas eran de nivel cero o un nivel muy bajo. Me encontré con uno de ellos que me preguntó que si podía apagar su teléfono móvil. En un principio todos damos por sentado que un teléfono móvil se puede apagar. Nadie nos hemos cuestionado que eso no pueda ser. Pues sí, claro, le contesté que sí, pero quise saber por qué tenía esta duda. Entonces esta persona me decía que es que tenía miedo que se le apagara el teléfono por si iba a perder todos los datos que sus hijos le habían metido ahí. Con lo cual, imaginaros la escena, esta persona iba con su cargador a todas partes porque en cuanto veía una rayita en el móvil entraba la ansiedad de pensar que su móvil se iba a apagar. La verdad es que yo cuando escuché esto no imaginé que esto se pudiera dar y me imagino que muchos de los que estamos aquí tampoco. Me encontré también con que tenían diferentes intereses, con lo cual la única manera de poder acceder si ya tienen cierto rechazo a la tecnología porque su primer contacto con ella ha sido de una manera un poco brusca o que no les ha llegado, si además los intereses son variados, llegan a un sitio generalista que les hablan de diferentes cosas que en un principio a ellos no les llama la atención porque muchos solo quieren utilizar su mensajería, pero otros quieren otro tipo de cuestiones. Igual que me encontraba con esta persona que no sabía si podía apagar su teléfono móvil, sí me encontré con una persona que el dispositivo lo manejaba pero él lo que quiere saber es qué hay detrás, qué es Internet, por ejemplo, o qué es Android, o qué es Apple y claro, esto no llega a ningún lado. Aparte de los diferentes intereses que ellos también tienen, me encontré un tema de accesibilidad. Claro, ellos tienen un teléfono móvil que o bien les ha proporcionado un familiar o que se han comprado ellos en una tienda pero no está dado, no se lo han dado pensando en ciertas dificultades físicas que vamos a decir, son catalogadas, yo diría difusas, es decir, no están centradas, no están marcadas, estandarizadas que se pueden dar por la edad, pues un tema de audición, un tema de visibilidad o un problema en las manos, por ejemplo, pues artrosis, con lo cual el manejo del dispositivo o las posibilidades que el dispositivo da para que su manejo sea más sencillo, no lo tienen. Después de escucharles a todos, caí del guindo, caí del guindo y de repente, claro, me pregunté y dije, pero bueno, vamos a ver estas personas, qué se pierden, qué se pierden y sobre todo, qué se están perdiendo y qué se van a perder si no conseguimos involucrarlas, meterlas con nosotros, ¿no? Así que dije que toda mi formación y capacidades tenían que quedarse aquí con estas personas para poder que estuvieran con nosotros porque al final ellos lo que pasa es que dejan de estar con nosotros, nosotros tenemos interiorizado y completamente asumido el mundo tecnológico, ya no solo en el manejo del dispositivo, sino en el propio vocabulario. Entonces, claro, nosotros hablamos de navegar, de whatsappear, de descargar y ellos te miran, no entienden nada, o sea, ya no vamos solo a ese manejo, no solo este dispositivo en sí, sino todo lo que engloba. Pierden parte de comunicación, si lo pensamos, porque al final esto es un tema intergeneracional. Ellos han entrado un poquito más tarde y en circunstancias determinadas que deben cubrirse de alguna forma. Así que digo, bueno, estas personas no se pueden quedar así y empiezo a formarme y a investigar, pues a investigar cómo adaptar un dispositivo móvil para las personas, cómo se forma personas mayores, cómo se aplica la tecnología a personas mayores y lo que era el primer taller que había realizado, se enfoca a estas personas para que pudieran estar con nosotros. Yo no quiero que dejen de estar con nosotros ni que pierdan oportunidades. Pensemos que pierden las oportunidades con el tema de la medicina. Existen ya aplicaciones para gestionar sus medicamentos. Se puede pedir una cita online o bien desde el ordenador o bien desde el dispositivo a través de una app. Se pierden información. La mayoría de las veces ya buscamos información en internet. Si a estas personas no les damos esa accesibilidad, esa posibilidad, se pierden información, sea del tipo que sea. Pues tengo una persona que le encanta la prensa del corazón. Pues claro, que se lea su prensa del corazón o que te resuelva tu vida cotidiana. Se me ha quemado la olla. Pues bueno, voy a ver cómo limpio una olla que se ha quemado. Empiezo a trabajar con ellos y cuando empiezo a trabajar con ellos me doy cuenta que para poder primero romper esa barrera tiene que haber una cercanía. Tiene que haber una cercanía. Tenemos que trabajar desde la propia persona. Tenemos que trabajar desde sus propios intereses e intentar cubrir a cada uno de ellos a pesar de que yo había creado digamos una directriz en el taller te lleva a moverte a un lado y al otro porque si quieres atender sus necesidades y queremos que estén con nosotros tenemos que hacer que todo esto sea mucho más sencillo. Y ya trabajando con ellos pues pienso en que tienen que encontrar un sitio que les sea válido para su formación. Que no podemos dar por sentado que hay determinados conocimientos que se tienen. Que no podemos crear ideas generales en determinadas situaciones. Que no podemos pensar que los intereses vienen dados. Uno piensa en una red social y piensa en un chaval, en un adolescente. Piensa en LinkedIn y piensa en una persona que está en el mundo laboral. Pero la realidad es que a ellos también les interesa. De hecho tengo una persona que luego os hablaré de ella que se conecta a Facebook y claro, ¿por qué no? Pero tenemos que dejarles. Tienen que venir y tienen que entrar desde su propia motivación. Trabajando con ellos empiezo a pensar en todo esto y lo que creo es de lo que he venido aquí a hablar que es EMAYORES. EMAYORES es un proyecto muy mimado por mi parte del que tengo que decir que para poderle dar forma y orientación pues trabajé con SECOT que es una persona, o sea, es una asociación también de personas que están jubiladas y aparte de las ideas que yo tenía pues ellos me empiezan a ayudar a dar una directriz a todo esto, ¿no? Creo EMAYORES con unos principios muy básicos después de la experiencia que he tenido con ellos, ¿no? Y son principios de escucha, inevitable, pequeños grupos o de una manera individual, personalización, es importante, por supuesto, darles la accesibilidad. A través de la escucha podemos, la escucha tiene que ser en pequeños grupos e individual, esto es una cadena. Si queremos escucharles no podemos trabajar en grupos de 30 personas porque no les abarcamos, no podemos abarcar a cada uno de ellos. Escuchar supone que el primer contacto que yo tengo con cada una de las personas con las que estoy trabajando es que ellos te dicen cuál es su problema, qué es lo que quieren resolver de una manera inminente porque lo necesitan no tienen curiosidad y a través de ahí se puede generar una ruta de trabajo. A través de ahí ya no solo vamos a sentar los conocimientos que tenemos sino que vamos a ir ampliando porque, claro, a medida que trabajamos con el dispositivo, me da igual sea un smartphone, me da igual sea un teléfono móvil, un ordenador, vamos a tener que entrar también en el vocabulario. De esta manera también empiezan a estar dentro con nosotros. Estas son transversalidades que existen a la hora de llegar a la formación. La personalización es necesaria también porque también conlleva la accesibilidad. Si te encuentras con una persona que tiene un problema de artrosis, que no puede manejar su smartphone correctamente, para ella este smartphone que para nosotros es fantástico, ella me decía en el caso de una de las personas que ha trabajado conmigo era que era el cacharro infernal. Era un cacharro infernal porque, claro, era imposible manejarlo, era imposible gestionarlo y llegar hasta donde esta persona quería. De esta forma también, aparte de crearles un dispositivo móvil accesible porque el que tienen habitualmente no se compra pensando en ellos, lo que hago es hacérselo accesible en la medida de lo posible y asentar determinados conocimientos que les pueden ayudar a trabajar con su dispositivo. ¿Cómo trabajo? Hablaba antes de la transversalidad del vocabulario y os decía que tenemos interiorizado el comportamiento con las tecnologías tanto en nuestros movimientos generales de tener el dispositivo en la mano como de vocabulario. Vale, al final todos tenemos un modelo mental y ellos tienen un modelo físico y hay que hacerlo, digamos que hay que trasladarlo también a lo digital o lo que es al revés lo digital se ha creado a través de un modelo físico trabajo en los casos que sean necesarios a través de la metáfora. La metáfora es la única manera que he encontrado por ahora para las personas que tienen más problemas de vincular el concepto digital al concepto físico. De esta manera por ejemplo Maruja que ha sido alumna mía y esta mujer me contaba que ella sabía navegar por internet la verdad es que ella sí que sabía hacer las búsquedas pero llegaba a internet se quedaba la primera página de búsqueda y se quedaba ahí y me decía es que Estefanía a mí me dicen que esto de internet te da un montón de información pero es que yo no veo fíjate lo que me pone aquí ¿no? Entonces bueno vamos a ver Maruja cómo estamos trabajando Maruja me hizo la demostración y ¿qué pasaba? Maruja no era capaz de vincular o no podía vincular porque no se le había dicho o se le había mostrado que navegar por internet es movernos por la información y que también podíamos dar a este enlace que yo le llamo libros para que ellos lo visualicen de alguna manera y que ahí salía toda la información cuando trabajamos de una manera física y lo que hice fue vamos a subirnos en el barco el barco es nuestro navegador vamos a coger la brújula que va a ser nuestro buscador vamos a echar la red que es la búsqueda que queremos hacer y vamos a llegar al pescado y lo vamos a coger Maruja empezó a visualizar toda la cadena de trabajo que esto supone igual que hablo de navegar por internet hablo de los correos electrónicos ellos quieren también tener correo electrónico porque no pero hay que meterles el vocabulario porque entonces vamos a hablar de contraseñas y vamos a hablar de dirección de correo electrónico y vamos a hablar de reenviar entonces de esta manera pues si tenemos que hablar de correo electrónico tenemos que hablar de una contraseña bueno pues por ahora hablemos de puerta y hablemos de llave y a base de volver y hacer una similitud constante ellos van asociando todos los conceptos que tienen ¿qué pasa con esto también? que su autoestima sube claramente porque claro ellos muchos cuando hablo con ellos casi las primeras frases que me dicen es yo no valgo esto me ha llegado ya muy tarde nunca voy a ser capaz porque también es verdad que vienen de experiencias negativas y claro se sienten inútiles pobre no, no, no no me gusta es que no me gusta nada y entonces su autoestima en el momento que ellos captan todo este mensaje en el momento que rompen ese miedo pues es algo más alta los objetivos que yo me marco y que marco con este proyecto sobre todo va muy vinculado a lo que hemos hablado aquí, ¿no? lo que se ha dicho también en la presentación ciudadanos digitales que sean independientes que no necesiten de su hijo para que le actualice la aplicación que ellos sean capaces de poder vincular que todo lo que tienen ahora está al alcance del dispositivo no solo del smartphone sino también de su ordenador y eso hay que trabajarlo desde cero no podemos dar por sentado absolutamente nada tenemos que trabajar desde cero escuchando empatizando desde la emoción y la motivación es que no veo otra manera ¿qué es lo que he logrado? bueno no lo he logrado yo lo han logrado ellos hemos trabajado juntos ellos también me han enseñado mucho os quiero poner cara a alguna de las personas que son protagonistas de todo este recorrido os presento a Agustín Agustín está mirando su teléfono móvil no es un smartphone y Agustín lo que ha aprendido es a comunicarse con su teléfono móvil ha aprendido a llamar hoy podré llamar con un dispositivo móvil prácticamente podemos decir que es básico Agustín tenía problemas no sabía llamar con su teléfono móvil hoy trabajando ya ha aprendido a llamar y a colgar y a buscar en la agenda porque claro otra cosa que sucede es que hay dispositivos móviles que a la agenda le llaman contactos ¿y qué es eso de los contactos? bueno pues vamos a trabajar vuelvo a la metáfora vamos a trabajar desde la agenda por ejemplo ha aprendido a poder llamar y a poder buscar en su agenda quiero presentaros aquí también a Lola Lola nos está sonriendo Lola ha aprendido a comunicarse también pero a comunicarse no solo con una mensajería Lola ha aprendido a escribir sus correos electrónicos ojo cuando yo digo ha aprendido a escribir su correo electrónico para una cosa que a nosotros nos parece tan sencilla para ello supone articular que tienen que ir a su navegador que tienen que abrirlo que tienen que llegar a su correo electrónico o que tienen que meter su contraseña Lola también ha aprendido a manejar Facebook es esta persona que os decía ella quería manejar Facebook fenomenal pues hemos aprendido a manejar Facebook está en contacto con sus nietos con sus amigos otra persona que os quiero presentar es a Maruja Maruja está sentada en su jardín Maruja vive en un pueblo de Castilla y León se pusieron en contacto conmigo los familiares estas navidades para que la diseñara un taller también nos hablaba de ella cuando lo de la navegación Maruja tiene un problema en las manos de artrosis y como os comentaba antes hay que ponerles el dispositivo a su medida aparte de ponerle un teclado un poquito más grande que también lo necesitaba trabajé con Maruja el asistente virtual y ya no solo el asistente virtual sino las posibilidades que nos da la mensajería y el navegador de micrófono Maruja es una persona tremendamente interesada en el arte y cuando os comentaba lo de navegar también ella terminaba resultando que asociaba su tablet a solo navegar por internet y a la mensajería teniendo en cuenta su interés por el arte lo que hice fue trabajar su motivación descubriéndola en el mundo de las aplicaciones no sé si conocéis Google Arts alguno de los que está aquí vale es una aplicación que tiene Google es un convenio con prácticamente todos los museos del mundo que te los deja al alcance de tu dispositivo móvil y de tu ordenador entonces vuelvo a la transversalidad con Maruja pude trabajar lo que es la tienda de aplicaciones que es una aplicación se buscó su aplicación se la descargó la puso en marcha y Maruja ahora mismo vive como os decía en un pueblo en Castilla y León pero tiene al alcance de su mano todos los museos del mundo con lo cual su tablet ya no es un sitio es un objeto que le resulta tedioso para comunicarse sino que va prácticamente tengo entendido que va con él a todas partes quiero hablaros de otro caso en este caso no tengo fotografía no ha habido oportunidad y es María Ángeles María Ángeles es una persona también muy activa y ella utilizaba el correo electrónico lo utilizaba lo utilizaba vamos a ponerlo ahí pero ella tiene sus gestiones está en una en una asociación y bueno pues ella tenía sus correos que van y vienen entonces una de las cosas que ha aprendido es a manejar su correo correctamente con el asunto el inicio el desarrollo y su despedida que es reenviar cómo hacer a una sola persona cómo hacerlo absolutamente a todos pero aparte de esto ella también tiene un apartamento y ella lo que quería era poner su apartamento en las páginas que conocemos todos bien pues ella ahora lo que hace es consiguió subir las fotos de su apartamento y gestiona su apartamento de una manera online con lo cual os vuelvo a marcar si veis a través de los ejemplos que no podemos generalizar que es importante que se acerquen desde lo que a ellos les interesa en esta foto estoy con José estamos haciéndonos un selfie José también es alumno mío él tiene un dispositivo móvil también más o menos maneja el ordenador tengo que decir que el dispositivo móvil se lo instalaron sus hijos y está bastante bien pensado pero José es otro de estos casos que te resulta tremendamente curioso él él un día me llega y me dice oye Estefanía que es que alguien me ha dicho que no le haga spam que qué es esto del spam y él me decía es que yo creo que por el nombre no es nada bueno pero qué es el spam claro vuelvo a lo que decíamos hablamos con naturalidad y hay que explicarles bueno ya José le expliqué que era el spam entendió que era el spam pero José también es esta persona que os hablaba al principio que tiene distinto nivel y él tiene curiosidad por saber qué es lo que hay detrás de todo esto una vez más tenemos que hacerlo de una manera personalizada una vez más hay que escuchar y una vez más hay que atender a sus intereses para que puedan acercarse a la tecnología de una manera completamente amigable otro caso de estos es María Antonia María Antonia está con estábamos trabajando está con los ordenadores María Antonia quiere crearse un blog y está fenomenal hemos empezado a hacer un blog pero claro un blog conlleva no solo llegar a la plataforma y darla de alta y escribir sino que por ejemplo llegó un momento en el que me dijo que quería poner fotos y claro yo le dije vale pero es que las fotos tienen sus derechos no podemos coger fotos de internet un poco a lo que os decía antes de mi experiencia y mi formación al final llevaba a todo esto he trabajado muchos años en derechos y claro le decía no y esto lleva a otra transversalidad y es aprender que son los derechos y saber que es la privacidad y saber que es la seguridad y saber buscar fotos sin derechos para su blog en internet ¿no? para terminar que no me quiero yo pasar de tiempo que la verdad es que me emociono mucho y se me ocurren mil casos que contar quiero cerrar con conclusiones mis conclusiones son que no podemos estandarizar que yo creo que os lo llevo diciendo todo este tiempo no podemos dar por sentado que se tienen ciertos conocimientos ahora la presentación se decía ¿no? que se les pide a las personas mayores habilidades que no tienen por qué tener para atender todo esto tiene que ser de una manera personalizada lo generalista no vale para todo el mundo tenemos que empezar desde cero hay que trabajar los intereses de cada uno para poder trabajar desde la motivación y la emoción y una que también es muy importante y no quiero que se nos olvide y es que el formador que está con ellos aparte de aprender con ellos no puede nunca dejar de formarse para estar con ellos nada más muchas gracias pues muchísimas gracias Estefanía también te emocionas pero gracias por respetar el tiempo y bueno pues dando las gracias a los tres tenemos no mucho tiempo porque nos queremos ir a comer pero sí que tenemos un tiempo yo creo ¿no Enrique? para poder ¿nos dejas Enrique un poco de coloquio? vale pues nada seguro que os han surgido no sé preguntas más que preguntas comentarios seguramente y bueno para eso estamos a ver hola Estefanía hola Estefanía soy Larry luego tenemos que hablar tú y yo una cosa lo que tú estás aquí planteando son clases particulares costeadas por quién quién financia al final digamos el que una persona pueda aprender a utilizar la tecnología porque es costoso y es lento porque estás hablando de clases muy reducidas a las que dedicas mucho tiempo a cada persona hola Larry luego luego hablamos eso es lo bueno que tiene bueno en este caso yo tengo que decir que ahora mismo soy yo y yo trabajo efectivamente individualmente o en grupos de no más tres, cuatro personas les dedico mucho tiempo efectivamente ¿quién lo costea? pues ahora mismo ellos yo con las personas que trabajo los familiares con los que que se ponen en contacto conmigo lo hacemos de una manera particular ahora mismo así ¿que apuesto porque las organizaciones lleven a cabo esto? sí porque yo no abarco a todo el mundo claramente yo abarco a las personas que me van conociendo y un poco ahora mismo y boca a boca y a través de esta pequeña asociación con la que trabajo pero yo quiero que esto llegue a muchas más personas porque si no son muchas las personas que nos dejamos fuera y como os decía cuando hablaba yo no quiero que se queden fuera yo quiero que estén con nosotros y creo que también hay determinadas personas que tienen ciertas habilidades que les es algo más sencillo en el manejo por sus motivaciones o simplemente porque a unos se nos dan mejor unas cosas que otras yo habitualmente sí que lo que hago cuando diseño los talleres como he tenido una escucha previa les he visto les he visto cómo se manejan o las cosas que me van contando más o menos sí que se puede estipular cuánto tiempo van a tardar vuelvo un poco también a decir no solo creo que tiene que existir un centro o un sitio donde puedan acudir para formarse de una manera digamos para empezar a ser ciudadanos digitales sino que también digamos que tiene que haber una parte de soporte no sé si me explico de tal manera que cuando ellos a medida que van trabajando la verdad es que es fascinante es que me tiraría horas aquí cuando ellos empiezan a trabajar claro empiezan a ver que el mundo se abre y que existen un montón de posibilidades y a medida que ellos van viendo las posibilidades quieren ir aprendiendo más entonces sí que es verdad que tiene que haber un sitio ahora mismo ese sitio soy yo hay que acudir y hay que ir marcando las pautas a través de pues vamos a ver si vamos a trabajar esto y quieres trabajar en esto trabajamos en un pequeño taller ya te digo que lo hago ahora mismo a manera a título particular voy allá donde se me llama y estoy en esta asociación pero me gustaría que estos hicieran más sitios claro sí felicitar a los tres y esto se va así y centrarme particularmente en este falía en este sentido a mí me gustaría darte un argumento si me lo permites para que se motiven esas organizaciones que comentas y que ayuden y el argumento es que se convertirían ni más ni menos que en colaboradores de la Organización Mundial de la Salud ¿por qué digo esto? porque tú estás aportando a los mayores a los que les estás introduciendo en la sociedad digital les estás aportando calidad de vida porque según la propia Organización Mundial de la Salud la calidad de vida no se entiende si no se integra a la persona en el entorno en el que está y en qué entorno estamos hoy en día en un país como el nuestro en un entorno digital si tú te quedas fuera de ese entorno digital tu calidad de vida se resiente y si en su contrario si te integras en él tu calidad de vida mejora eso que comentabas también antes de esa autoestima que ellos experimentan entonces yo creo que entre todos tenemos que impulsar y comunicar la bondad de que gracias a la integración de las personas en la sociedad digital y particularmente los mayores su calidad de vida mejora y ese argumento yo creo que es muy válido para que incendies a estas organizaciones a que te apoyen en esa labor que estás desarrollando gracias muchas gracias comparto completamente tu opinión esto es una cuestión aparte de que estén con nosotros que de verdad si nos damos cuenta en el vocabulario que empleamos o lo decía es como si les hablaras en chino es que crea un problema de autoestima y más del que imaginamos dejan de tener acceso a determinadas aplicaciones o programas como el que nos acaban de presentar para mejorar su día a día pero si nosotros podemos hacer uso de esto ellos que también van a ser muy beneficiados tienen que hacer uso de ello y para ello necesitamos dedicación necesitamos invertir tiempo dinero y recursos claramente en eso estamos muchas gracias muy bien hola muy buena me ha encantado mucho lo que se ha expuesto yo quería hacerle soy muy mala con la noves al chico perdona el eco el eco que es un hombre vasco vale propios de la no es tailandés el hirvón ha dicho que vale para la tableta y para eso según he visto cuando se tienen movimientos que son más más involuntarios involuntarios y de repente te pones quieta pero en otro momento la sacudida hay como va se puede los ojos porque te van y subiendo no sigues esa línea como las personas que vi excepto la chica de parálisis cerebral los otros más o menos seguían la línea para que estuvieran los ojos en la línea recta no sé si me ha explicado si te explicas perfectamente y de hecho es uno de los principales problemas que nos encontrábamos hace un año y medio así que había muchas personas más quizá con parálisis cerebral con movimientos involuntarios espásticos que tienen tendencia a moverse de manera involuntaria entonces ahora en la última versión sí que hemos incluido una nueva cámara hay nuevas luces bueno hay una implementación y una mejora muy importante que permite controlar el sistema de manera fiable aunque tengamos movimientos involuntarios ahora y soy sincero contigo todo depende de la persona entonces dependiendo del perfil de cada uno y de la identidad de esos movimientos sabremos si le puede servir o no le puede servir ¿qué es lo que recomendamos para eso? pues hacer una prueba nosotros tenemos muchísimos mecanismos de realizar pruebas hay opción de tenerlo durante un mes de prueba hay opción de acercarte a un centro de referencia como los del IMSSERSO y probarlo porque lo que todos buscamos es que nos aseguremos que si una persona lo puede llegar a necesitar lo tenga entonces lo más interesante sería que lo probáramos porque es que en el WhatsApp en el WhatsApp está muy bien el sistema de voz que te sale escrito que mucha gente últimamente lo va descubriendo que no lo sabían poner el sistema y te sale escrito mucho y decir ¿cómo corres tanto? digo ¿por qué me he puesto eso? pero el tuyo solo vale para la tableta o para el móvil puede llegar algún día gracias para el móvil es el desarrollo que estamos trabajando que llegará en un futuro cercano para la tablet siempre que sea sistema operativo Windows también lo podríamos utilizar y luego es cierto un comentario interesante que has hecho del tema del control por la voz que hay personas que combinan varias tecnologías de tal manera que tú podrías controlar un dispositivo con los ojos y cuando quieres hacer clic en un lugar lo marcas con los ojos y luego lo hablas de tal manera que el ordenador lo detectaría de tal manera consigues de algún modo poder facilitar e ir más rápido en ese acceso al ordenador y comunicación y interacción con los demás combinando diferentes sistemas Muy bien había otra palabra por ahí A ver buenos días me llamo José María y como mi amiga Mercedes ha hecho la pregunta que yo iba a hacer te quería claro lo que nos pasa a los paralíticos cerebrales que como ninguno hablamos igual ni tenemos los mismos espalmos pero si solemos tener las mismas dudas te quería hacer una pregunta complementaria o dos consejos la discapacidad ha estado atrapada por decirlo así por el mundo médico y los mayores también esto lleva a pensar que las discapacidades son estáticas es decir que yo si tengo un certificado de espasticidad voy a ser espástico todo el tiempo en esta Santa Casa me hace falta que explique que eso no es no es cierto pero lo que si es verdad que decía estuve en eco cualquiera de vosotros es que lo que se ha aprendido como técnico de accesibilidad es que las dificultades por cierto lo llamo dificultades no lo llaman ni enfermedades ni padecimientos ni afecciones que todo eso viene del mundo médico las dificultades varían mucho según el tiempo con el que usas la tecnología me da igual que seas mayor o persona con discapacidad y el entorno entonces es muy importante como tú decías que la persona pueda manejar la tecnología el tiempo que quiera y el tiempo que quiera y en un entorno amigable que quiera decir cualquier experto en discapacidad no es un entorno no somos un entorno amigable a ver si me explico entonces sería necesario que esa tecnología que esa tecnología aparte de venderla que está muy bien que es el fin se pudiera utilizar el mayor tiempo posible y en un entorno amigable porque como podéis ver tanto personas como yo o mayor nuestras afecciones que las seguimos teniendo varían mucho según la paciencia de los demás muchas gracias bueno simplemente añadir que me parece totalmente adecuado el comentario que nosotros también luchamos por eso y por ello damos todas las facilidades que podemos si una herramienta como la nuestra o la tecnología puede llegar a ser útil para cualquier persona pues existe la posibilidad de que en un centro de referencia como hemos dicho en el CEAPAT en el ZABAC en el CRMF en la GANES te puedes acercar la nuestra en concreto la podrías probar allí durante un día varios días para asegurarte si ves que te puede aportar un medio alternativo y aumentativo de comunicación de acceso al ordenador o de interacción en tu día a día tienes opción a probarlo o sea que yo creo que sí que totalmente tiene todo el sentido del mundo vale pues tenemos yo creo que una pregunta aquí y otra ahí una aquí vamos a ver Estefanía cuando hace un rato nos ha presentado Cristina y ha dicho con mucha euforia ¿es mayores? yo no le he dicho nada pero he pensado porque se entusiasma ahora lo entiendo haces una labor extraordinaria y te lo digo yo que soy presidenta de una asociación de mayores haces una labor magnífica pero además con todo lo que has expuesto yo tengo mucho mucho interés en que tengamos una charla contigo y con nuestra modestísima asociación en la cual tenemos muy buenos deseos y mucho entusiasmo pero tampoco tenemos un céntimo pero pero yo creo que puede haber algún recurso por ahí por lo menos vamos a tratar de luchar con ello y aparte de todo eso y lo digo públicamente si si el presupuesto me lo permite tienes una alumna en ciernes que soy yo porque no es que me hayan llegado tarde las tecnologías no es que me he precipitado al nacer gracias y yo yo lo de que sea angelina alumna tuya nos va a venir fenomenal porque así nos contesta los whatsapp cosa que le vamos a agradecer marcaremos entonces las prioridades de trabajo para luego ir ampliando los conocimientos un placer hola buenas mi pregunta está dirigida a Neko porque me parece súper interesante el proyecto que tenéis yo soy técnico en integración social y conozco los sistemas alternativos de comunicación lo que sí que me ha llamado mucho la atención es que trabajéis con una muestra muy pequeña todo por el coste y esta pregunta va para ti y también para ella para la presidenta porque a mí lo que me interesa realmente es cómo podéis introducir esto dentro del público de salud que en nuestro caso depende de las comunidades autónomas evidentemente son 17 problemas a solucionar y cómo enmarcar esto dentro de las políticas públicas para que no sea un sistema selectivo como yo ahora lo entiendo como lo tenéis planteado me parece muy interesante pero realmente llegan muy pocas personas entonces me gustaría saber el planteamiento que tienes tú como empresario y también el que tienes tú que trabajas en esta casa y la conoces gracias sí perdona pero te refieres a la compra pública vale yo haría un apunte al comentario que has hecho yo no diría que tenemos 17 problemas tenemos 17 oportunidades porque hay muchísimas personas en las 17 comunidades que si realmente necesitan la tecnología lucharemos porque les llegue en este ámbito yo te diría que tendríamos que de alguna manera diferenciar de manera muy clara cuál es el colectivo al que nos estamos dirigiendo si son perfiles de personas que serían más a cargo de lo que es el ministerio en lo que es sanidad o lo que es educación vale son líneas diferentes que se están trabajando en lo que es educación nosotros sí que estamos teniendo mucha relación en todas las comunidades autónomas con los le llamaré de manera genérica equipos motóricos que son los equipos de profesionales que deciden qué material necesitan en los centros los niños o personas con estas necesidades y sí que te diré que te sorprendería que depende completamente de la comunidad autónoma pero que se hacen dotaciones económicas para este tipo de herramientas vale si quieres luego más cuando concluyamos ya te podría explicar más en detalle y lo el otro ámbito que sería un poco el sanitario también te diría que con el inserso concretamente sobre esta tecnología que es la que controlo yo de sistemas de eye tracking también se está tramitando una ayuda para que esté incluido en la cartera de productos del Estado de tal manera que si una persona necesita comunicarse que es un derecho fundamental lo pueda hacer de manera gratuita o al menos a un coste reducido de tal manera de la misma manera que una persona cuando necesita caminar pues tiene ciertas ayudas para una silla pues si necesitas comunicarte y mediante la mirada es el método que vas a utilizarlo pues también se está planteando para que entre en la cartera de productos nosotros ya te digo ahora mismo lo puedes probar en diferentes centros del inserso los cuales tienen la tecnología y dependiendo de la comunidad autónoma es verdad que nosotros en el País Vasco también tenemos algunas ayudas en concreto pero bueno en otras comunidades también se han concedido lo que pasa que muchas veces hay que encontrar cuál es la ayuda en concreto que te sirve y que necesitas tú que aplica a lo que estás solicitando entonces si quieres al concluir para que todo el mundo no tenga que escuchar más en detalle lo que es cada ámbito pues lo podemos comentar pero desde luego que trabajo se está haciendo que el inserso también se está implicando y que bueno que yo creo que al final lo que buscamos todos es que las tecnologías se socialicen y lleguen a las personas cuando realmente lo necesitan y yo simplemente totalmente de acuerdo con Eneco creo que lo ideal sería que estuviera en el catálogo de productos no es fácil estar en ese catálogo porque es un catálogo limitado y restrictivo pero creo que que se está trabajando para que entre en ese catálogo eso solucionaría muchísimo el problema de compras públicas las compras públicas yo creo que además tendría que estar en dos cosas yo pienso que Irisbón tenía que estar tanto en el catálogo de productos sanitarios en este caso como en el catálogo de productos de adquisiciones es decir que cuando un ministerio porque estamos hablando también de una adaptación de puesto de trabajo no solo para formación sino como adaptación de puesto de trabajo y ahí yo creo que que la accesibilidad en compras públicas es una asignatura pendiente y que todos estos productos si entran en los catálogos de compras públicas es muchísimo más fácil el poder el poder normalizarlos porque es que verdaderamente ahora no están normalizados ahora son una lucha o sea yo verdaderamente el mérito que tiene los profesionales que han conseguido comprar un sistema de Irisbón es enorme y te digo que yo he tenido que luchar mucho por las compras públicas y ahora es una batalla entonces que eso no sea una batalla sino que sea algo normalizado creo que es algo francamente interesante a lo que tenemos que ir porque es la única manera de normalizarlo y que no seamos unos héroes yo te puedo asegurar que por hablar de impresora 3D y hablar un poco también de impresora 3D fui una heroína una heroína de conseguir que la administración comprara una impresora 3D porque no es nada fácil porque nos dicen no, si vosotros ya tenéis impresoras que no que esto no son impresoras que esto es otro tema da igual ya tenéis 30 impresoras ya no se compran más impresoras entonces tuve que dice un amigo mío que va a estar aquí mañana o esta tarde que yo tuve que hackear el sistema administrativo porque es que si no es imposible y me nombró la hackeadora administrativa porque os prometo que yo dije voy a escribir un libro de lo que me ha costado adquirir una impresora 3D y yo sé profesionales que están trabajando con personas con discapacidad que son héroes por conseguir adquirir un iris bom héroes eso sí que son verdaderos héroes entonces no queremos esa heroicidad queremos normalidad queremos igualdad de oportunidades queremos derechos y ahí hay un largo camino y me gusta mucho que saques este tema porque ayer me pasé toda la tarde hablando de compras públicas y mira en otros países se han dado cuenta de que las compras públicas son una autopista para los derechos y aquí aún no la verdad lo digo con el corazón en la mano aquí aún no gracias gracias por plantear la pregunta hola nosotros tenemos como equipo dos consultas quizás tendríamos que hacer una forma un poco más personalizada nosotros somos asesores de accesibilidad auditiva y el tema de las impresiones 3D en cuanto a adaptación de y diseño de pinzas para para gente joven deportistas niños para los implantes cocleares que se pudieran adaptar a la ropa para que no se caigan no se rompan eso nos interesaría mucho si nos podrían orientar no sé si este es el momento o quizás cuando ok o posteriormente y luego en cuanto a los ciudadanos digitales mayores de 65 Estefanía me gustaría preguntarte si has tenido casos de estudiantes avanzados que ya han podido lidiar o agarrarse a golpes porque yo me agarro a golpes todos los años con Hacienda me refiero con el trato digital de la administración pública hay administraciones públicas que tienen una accesibilidad no hablo de accesibilidad en cuanto a discapacidad sino que es más fácil acceder al trámite pero hay otros que a mí me parecen realmente imposibles en cuanto a los jubilados yo comprendo que la Hacienda pues bueno si es menor de 22.000 euros anuales eso es de un solo pagador sé que es otro paréntesis pero me gustaría saber qué experiencia tienes Bueno, comentarte primero que si te fijas en ningún momento he creado una franja de edad he hablado de personas mayores personas mayores pueden ser de 65 pueden ser de 60 pueden ser de 40 de 50 he trabajado también con una persona de 40 y tantos años que necesitaba un poco de ayuda en todo esto a partir de aquí bueno, pues sí han tenido que lidiar si se nos ha dado el caso y tengo que decir y me remonto un poco a la intervención anterior que tienen que tener un sitio también para poder apoyarse en determinadas situaciones no moverse la administración pública la verdad es que no es fácil ni para ellos ni para mí yo también tengo verdaderos problemas entonces en casos así tan concretos solemos trabajar una hora o un taller no un taller no, en estos son casos son casos muy específicos entonces trabajamos en ese momento para ese caso es la única manera que por ahora he conseguido de resolverlo sobre todo porque busco que lo resuelvan y que puedan hacerlo no, por ahora no he trabajado no he hecho ningún taller de la administración pública porque la verdad es que ni me atrevo no, no me atrevo es bastante complicado así que prefiero trabajar sobre el interés y la necesidad de ese momento muy buen planteamiento también el de la accesibilidad y la amigabilidad de la administración pública esto da para otra charla también pero bueno sí decirte que hay legislación para cumplir criterios de accesibilidad que no siempre se cumplen y que están perfectamente legislados pero bueno sí, hola más que una pregunta es un comentario para Estefanía que a lo mejor lo tenéis más que pensado y estudiado pero por si acaso es utilizar la viralidad piramidal para dices que mal de fondos y mal de tiempo una cosa que sí que tienen los mayores es tiempo intentar que el que ha aprendido algo se lo cuente a su compañero y eso hacerlo casi casi dentro del contrato que les exijas que lo hagan y de alguna forma intentar promocionar competición entre ellos a ver quién consigue más y dándoles de premio algo que no cuesta dinero alguna administración pública que les haga en algún acto pues que el alcalde les mencione o les dé alguna oportunidad de subir al estrado algo que les salga un poco de ilusión y tal vez sin dinero se puede avanzar en eso un poco solo como su la verdad es que me parece una idea estipenda bueno de tiempo sí que tengo que decir que tengo problemas para cuadrar la agenda con ellos suelen ser personas bastante activas sí comentarte que cuando como decía aparte a nivel individual en esta asociación en la que estoy trabajamos en pequeños grupos y sí que intento que interactúen entre ellos una vez que hemos asentado los conocimientos previos que ellos van necesitando sí que me gusta que entre ellos interactúen y se enseñen unos a otros o aprendan juntos más que que se enseñen que aprendan juntos esa parte sí la tengo comentabas un poco las orientaciones de gamificación me parece muy acertada y tomo nota la verdad porque como os decía antes no podemos cerrar los proyectos hay que irse moviendo un poco hay que ir trabajando según va apareciendo no podemos anclarnos y efectivamente es una manera más de empoderamiento y es una manera más de autoestima así que me lo apunto muchas gracias buenos días básicamente con el proyecto de mayores me resulta súper interesante porque creo que en esta sociedad en donde hay tanto aporte de la juventud nos falta esa voz esa voz de la experiencia que tiene tantísimo que dar para el resto la tradición o sea seguir conservando tantísimos valores importantes que desde las edades pues ya mayores necesitamos porque al final toda esa experiencia tiene que capitalizarse para nosotros si estamos trayendo una cantidad de innovación de creatividad un montón de cosas que van a ayudar para que nuestra civilización trascienda a sistemas probablemente sistemas sociales más evolucionados pero nos falta efectivamente esa voz y cómo vamos a escucharla si las personas no están alfabetizadas con todas estas tecnologías entonces me parece súper loable lo que haces y bueno en algún momento de mi historia académica también estuve trabajando con e-learning y con redes sociales con las personas mayores era un ejercicio en el que se hacían avatares es decir se hacían parejas entre abuelos y sus nietos ¿vale? y entonces ellos no tenían ni idea qué era un avatar cómo se construía de qué me estás hablando entonces poníamos a los abuelos a trabajar con los niños y la verdad fue un ejercicio súper enriquecedor para ambas partes tanto para los niños porque se enriquecían de todo este discurso y de la tradición como para los mayores porque aprendían cómo usar las tecnologías del Facebook y demás y luego ambos usuarios o sea tanto el niño como el adulto mayor pues potenciaron muchísimo sus habilidades comunicativas y alcanzaron unos progresos muy interesantes en sus relatos en las redes sociales entonces si en algún momento podemos hacer match y podríamos complementarnos yo encantada y bueno en un momento también tenemos que hablar gracias gracias gracias